Hola, soy Juan Madelolmo, secretario de Comunicación de Podemos. Seguro que estas últimas semanas habéis escuchado a diferentes medios de comunicación y al Partido Popular denunciar a bombo y platillo la supuesta injerencia rusa en Internet y en las redes sociales para desestabilizar nuestro país y las elecciones en Cataluña. A día de hoy ya es viral la masterclass que dio en la Comisión de Seguridad Nacional la diputada del PP, Ana Vázquez. De una webbrigada de trolls, de hackers, de box, de shockpapers, de shockpapers... También la de Mira Milosevic, la ariete de la Fundación FAES y del Instituto Elcano, que al final de esta comisión reconoció no tener pruebas de nada de nada. No existen pruebas materiales ni huellas informáticas. Por supuesto, no ha faltado a esta cita el periódico El País. Con esto vienen a denunciar con aire de película mala de Guerra Fría que desde países como Rusia o Venezuela hay ejércitos de robots en las redes sociales destinados a desestabilizar la democracia en España. Ni el PP ni estos medios aportan pruebas concluyentes, pero para ellos esto no es desinformar. Un aporte, las fake news y la desinformación no es algo que venga con las redes sociales, es algo mucho más viejo, viene del siglo pasado. De hecho, el Partido Popular las conoce muy bien. ¿Os acordáis de las armas de destrucción masiva que había en Irak? Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Os suena de algo Alejandro de Pedro, el conseguidor de la púnica? Es famoso, entre otras cosas, por haber trabajado para Esperanza Aguirre generando información falsa para desprestigiar a la marea verde. Cuando los rusos van, el Partido Popular vuelve. Otro ejemplo sería Eduardo Inda y OK Diario, que son los reyes de las fake news. La más famosa, aquella que decía que Pablo Iglesias tenía una cuenta en el Europacific Bank y que recibía transferencias del gobierno de Venezuela. A pesar de que el Europacific Bank desmintió esta información rápidamente, Eduardo Inda ha seguido acudiendo a todos los platós contando la misma mentira. Pero de esto ni Partido Popular ni Ciudadanos dicen nada. Ni tampoco dicen nada de que todo apunta a que en las redes sociales hay un ejército de bots que difunden todos sus mensajes. El Partido Popular y Ciudadanos se benefician de aquello que denuncian. Entonces, ¿por qué lo denuncian? Quizás el problema no sea la conspiración rusa, sino que buscan una excusa y crear un clima de miedo para meter la ley mordaza en las redes sociales. Estos días estamos viendo un debate sobre las amenazas en redes sociales. Tenemos que proteger el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, a la vez que los jueces actúan sobre quien amenaza. Respeto sí, pero ley mordaza a las redes sociales no, como quiere hacer el Partido Popular.